... ...son los barbudos más legendarios de la historia del rock... ...ZZ Top... ...los tejanos cerraron ayer su gira europea... ...con un concierto en Córdoba... ...allí más de 4.000 incondicionales... ...se rindieron ante su mezcla de rock sureño... ...blues y hard rock. "...es la esencia del buggy tejano... ...y me fascina". "...bueno me ha encantado... ...yo no los conocía mucho... ...no los he seguido mucho... ...pero me ha gustado muchísimo... ...porque yo soy de su tiempo". "...ha sido una pasada, vamos, total... ...es increíble, vamos... ...es que no te puedes creer... ...la calidad que tiene, son unos clásicos... ...y con una energía que es que, vamos, tremendo, vamos". Con más de 40 años de historia musical ininterrumpida... ...el grupo tocó su repertorio de siempre... ...ante un público que no paró de votar... ...y corear sus temas más conocidos... ...los años no pesan para este trío tejano... ...uno de los últimos clásicos del rock. Más de 40 años de historia musical ininterrumpida... ¡Gracias!